¡Hola Frikis! ¿Cómo están? Yo soy Dushi, bienvenidos una vez más a este martes de review y el día de hoy vamos a revisar esta super figura de Poseidón de Mid-Cloth EX. No son antes agradecer como siempre a Frikishop Querétaro, Master Builder y ACBA. El día de hoy sí los dejo con Cappy y nos vemos en un rato. Poseidón, el arte es como el clásico a caja de Mid-Cloth. Del lado tenemos esto, pues ya saben, aquí está con dos marinas que son Sorrento y Dragón Cannon. Tenemos aquí a, ¿cómo se llama? Algunas de las caras, cómo se ve con los cascos, el object armado. Y de este lado tenemos el object. En la parte de arriba dice Sea Emperor Poseidón. Y aquí en la parte de abajo tenemos, pues ya saben, la clásica información. Este es Bluffin, entonces por eso tenemos la etiquetita. Así que sin más, bueno, vamos a abrirlo una vez aquí en caja, en cámara, para qué cortar. Si abrimos aquí a Poseidón, tenemos, pues que viene con, ups, perdón. Tenemos aquí a Poseidón que viene con tres listos. Uno con la caja, uno con el objeto, otro con la figura de Julián. Y aquí tenemos el clásico instructivo con alguna publicidad de Isaac de Kraken. Bueno, pues vamos a armar esta chulada para ver cómo se ve, ya que está armado el monito. Pues ahora sí, después de haberlo sacado de la caja y un ratito de armarlo, tenemos aquí a Julián ya completamente posado y armado. Les voy a hacer un pequeño close-up porque la luz realmente charolea, ya que la armadura es extremadamente brillosa. Vamos a apreciar aquí los tonos en bronce con dorado. Me agrada mucho el contraste que hacen, como la combinación entre los dos colores. Creo que es algo que a veces los mid-cloth no tienen mucho. Por ejemplo, hay algunos dorados que me han tocado, que el dorado se ve como muy muerto. Pero aquí en este caso tiene un brillo muy, muy padre. Le puse el rostro con la sombra en los ojos porque creo que es algo muy característico de Saint Seiya. Y si hacemos aquí un recorrido por la armadura, podemos ver que el bronce brilla perfecto. Me encanta realmente la pintura de esta armadura. La capa en interior rojo me gusta. Muy, muy apegado obviamente al anime. Y algo que me encantó es el tridente. Si podemos ver, aquí les voy a acercar. El tridente, a pesar de ser plástico, parece, o sea, simple vista parece metal. Por las aplicaciones de pintura está muy, muy bien cuidado ese detalle. Y sobre todo es muy, muy largo. Ahorita voy a, ya que acomode la cámara, voy a girar aquí a Julián. Y podemos ver que el tridente es, pues mide más, de hecho, incluso que el caballero en general. Ahora, algo que me agrada mucho de los CX y que nunca me decepciona, son los rostros extras. Como podemos ver, aquí tenemos un rostro con los ojos cerrados, característico de mi cloud. Tenemos el rostro plain, o sea, la cara inexpresiva. Creo que tenemos dos... Ah, no. La única diferencia es que este está como sonriendo y este, pues, no tanto. Se fijan como que el de este lado está serio y este está sonriendo. Y por último tenemos la expresión gritando. Ahorita voy a ir, conforme vaya avanzando en el review, voy a ir usando las diferentes caras para que lo vean. Y ahora vamos a pasar a la articulación de la figura para que vean cómo se comporta. Ahora vamos a lo que refiere a articulación. Creo que en el caso de los mid-cloth no es necesario como revisar toda la articulación, ya que es como genérica o todos tienen la misma articulación. Pero lo que importa es ver cómo se comportan una vez con la armadura puesta. Lo que me agrada de esta figura es que las sombreras están altamente articuladas. Nos permite... Es como las del Saga Saga. Como las del Saga. Que nos permite levantar los brazos perfectamente. Podemos aventarlas hacia atrás, separarlas. Esto nos da muy, muy buen rango, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y nos permite ponerlo prácticamente levantando las manos completa y sin ningún problema. Esto es muy bueno porque luego hay armaduras tan ostentosas y tan grandes que realmente limitan muchísimo el movimiento de la figura. En este caso, pues incluso el cabello, ya mi cebolla es aquí con el brazo, perdón. Incluso el cabello nos permite mover a Julián en diferentes poses. Las sombreras se comportan muy bien. Si podemos ver aquí, pues la cabeza gira sin problemas. También están articuladas como los mechoncitos que tiene aquí, entonces no hay tanta bronca. Ahora, en lo que refiere a las piernas, también el faldón está altamente articulado. Entonces nos permite levantar las piernas, colocarlo en diferentes poses. La rodilla, pues, puede girar completamente. Aquí ya se cayó la rodillera. Podemos ver que la armadura nos permite posarlo sin ningún problema. Entonces, esto no va a ser un issue a la hora de que lo coloquen en alguna posición de batalla. Ya que la articulación de la armadura permite muy bien el posar la figura sin problema alguno o sin restricciones. Esto me agrada. Como les digo, a veces los mid-cloth son un poquito ostentosas las armaduras y esto limita mucho el movimiento de la figura. Y pues, obviamente, los caballeros de los cebolla son súper, súper ágiles. Entonces, esto es algo que me agrada mucho. La capa, como sabemos, pues, la capa de los mid-cloth viene de los CX. Viene articulada como en tres secciones. Y la puedes abrir. A mí no me gusta abrirla tanto para que no se pierda la continuidad en la misma. Y se puede ver. Me gustó esta pose. Yo creo que así lo voy a dejar. La verdad es que podemos verlo aquí en un grito de batalla. Como les mencionaba, tiene aquí el rostro ya curioso. E incluso creo que una foto así se va a quedar para portada del video. Porque está muy, muy rifada la pose. Entonces, en general, la articulación, pues, el cuerpo es la misma articulación que vemos en todos los mid-cloth. Pero la armadura nos permite muy bien maniobrar a la figura. Lo cual nos va a brindar muchas horas de estar posándola y manoseándola para lograr diferentes poses de mi personaje. Yo creo que me voy a aventar los capítulos de Poseidón para ver cómo se comporta un poco. Les digo, aquí levanté el faldón. Entró la púa de aquí. Y ya nada más planto bien los pies. Entonces, es algo que me gusta. Cuando pones una figura que el pie esté bien plantado, porque se queda como mal, ya se ve rara la pose. Entonces, aquí tenemos a Julián atacando con el tridente. Y les digo, la verdad es que la armadura es un super punto porque permite perfectamente el movimiento de la figura. Ahora, ¿qué otros accesorios tenemos? Tenemos aquí dos puños como para sostener el tridente. Estos puños, a diferencia del que trae, es que están rectos para que el tridente entre así. Es más, vamos a quitarlo rápido. La diferencia de este puño es que está como inclinadito, algo así, al igual que este. Entonces, el ángulo del tridente es como hacia adelante. Pero, en el caso de estas manos, el ángulo es recto. Entonces, el tridente queda así como cuando lo estás deteniendo, apoyado en el suelo. Entonces, si lo ponemos aquí. El tridente se divide en dos, entonces, para que lo puedan colocar en la mano. Les digo, este es un ángulo recto del tridente, mientras que este es... Las otras manos que traemos, que trae extra, son los puños completamente cerrados. Las manos extendidas, como de... Mandando un rat de energía o algo así. Y tenemos dos manos semiabiertas, que es esta y la que está posada aquí en Julián. Esas son todas las manos que traemos. Ya les mostré un poquito los accesorios, los rostros. Y vamos a ver cómo está en escala, comparándolo, pues, con unos Figurards, con unos Black Series. Que realmente ya conocemos mucho la escala de los Midplot. Pero me gustaría que vieran cómo se comporta este con otras figuras. Ahora sí, en lo que refiere a la escala de Poseidón. Si lo medimos con una regla, podemos ver que mide exactamente 7 pulgadas. Lo que son 18 centímetros. Bueno, 7 pulgadas y cachito. Son 18 centímetros, más o menos, lo que mide aquí Julián. Y podemos... 18 y medio, perdón. Y podemos ver que en comparación, pues, con un Capitán América de Figuax, pues, sí se queda muy, muy chaparro el Capitán. Si lo comparamos con otro Capitán América, pero ahora de Marvel Select, pues, vemos que es un poco más alto esta figura. Estas son como de 8 pulgadas y cacho. Nunca me han agradado. Y por último, vamos a comparar con un Hot Toys. Y podemos ver que no le llega más que a la crotch. Un poquito a la altura de los guauis. Entonces, podemos ver que es la mezcla o la medida estándar de los mid-cloth aquí en el Poseidón. Y les dije que les iba a mostrar los rostros conforme fuera avanzando el review. Y aquí tenemos otro rostro, que es la cara con los ojos cerrados. Algo muy característico de esa micella. Y el cabello, que no es para la tiara. Este es el cabello con el que se pone la máscara. Tiene un edificio en el cual se coloca la máscara. Y, pues, ya queda ahí fija. También estos mechoncitos hay que cambiarlas. Hay que cambiarlos para ponerle la máscara, ya que los otros vienen un poquito más doblados. Hacia atrás, como podemos apreciar. Aquí. Ahora vamos a revisar el object. Y después vamos a la opinión de Dushi. En lo que refiere al objeto, aquí lo tenemos ya armado. Que es, pues, la armadura. No alcanza, de hecho, el cuadro de lo alto que es el tridente. Vamos a ver si logramos cerrar un poquito. Aquí se ve. Y, pues, les voy a hacer un pequeño close-up de cómo se ve. Trae aquí la base del tridente. Podemos apreciar la armadura prácticamente igual que como se ve con Poseidón. Tal vez el único detalle, pues, es que no trae la capa. Entonces, luce un poquito menos. Si nos acercamos aquí, podemos ver el rostro como negro que trae la armadura de Poseidón. Y tenemos aquí el tridente de la figura. Creo que el objeto es un poco simple. Es prácticamente la misma armadura. O sea, es la armadura como se monta en la figura. La única que cambia es que trae las sombreras hacia arriba. Pero esto no afecta mucho. Y la verdad es que se ve muy padre. Otra cosa que hay que recalcar es que trae estas dos cositas. Que van aquí en los muslos para poner en el pedestal de cuando Canon encuentra la armadura. Pero esta figura no viene con el pedestal. Entonces, estos dos solo sirven para omitir la parte donde trae las... Para omitir las piernas. Podríamos mandar a hacer un pedestal o mandar a reproducir. El pedestal que viene con la versión completa. Entonces, aquí tenemos el objeto. A un lado de Julián. Sin armadura. Hay unos vatos que se llaman... Creo que Billy Dragon. No sé si es un vato solamente o son un colectivo o algo. Pero ellos hacen ropa para mid-cloth. Este, pues ya les hice comercialote. Ya para que le hago el cuento. Estos vatos hacen como la ropa y pueden hacer... Creo que vi que tenían como el trajecito que trae Julián antes de ponerse la armadura. La verdad es que creo que realizan un trabajo muy, muy chido. Si pueden, chequen su página. Voy a tratar de contactarlos. Porque me gustaría luego enseñarles algo de lo que hacen. Y pues, está muy, muy chido su trabajo. Ahora vamos a pasar... Vamos a continuar con el review. Y en un momento más, regreso con ustedes. Y ahora, en la opinión de Dushi. La verdad es que esta figura me encanta. No tendría ninguna parte menos favorita que decir el día de hoy. La verdad es que la línea de EX siempre cubre todas las expectativas. Está increíble todo el detalle de la armadura, los colores. Incluso la parte de las articulaciones está súper bien. Me encanta también que trae varias manos. Las caras también se ven súper, súper padres. Entonces, creo que esta vez solo hay partes favoritas. No, pero yo no al principio. ¡Pues ya eres el zodiaco! ¡Pum! Y ahora sí, vamos a cerrar este review. Les agradezco haberse quedado nuevamente hasta el final. Yo soy Cappy. Otra vez vuelvo a agradecer a Freakyshop, Particulated Comic Book Art y Master Builder por el diorama. Ahora sí, pues, este es el último rostro de Poseidón. El rostro sonriente. En general, es una gran figura. Nunca he sido muy fan de los Midplot. Muchos que me conocen lo saben. Pero, la verdad, voy a bajarle aquí la luz un poco para que alcancen a percibir a Poseidón con los colores bien. Pero, la verdad, es que es una figura muy buena. Me agradó mucho. Lo que no me gusta a veces es que los dorados se ven medio muertos. Pero, en este caso, se ven excelentes. Algo que sigo esperando es que hagan a los caballeros de Asgard para ahora sí meterme de lleno a Midplot. Pero, si ustedes son fieles coleccionistas de la línea, Poseidón no puede faltar en su colección. Pues, nos vemos la próxima. Y... ¡Ahí se ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!